Concepción Santos Rodríguez resultó herido de puñaladas en hecho ocurrido en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Este se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl. Al ser cuestionado narra lo sucedido. ¿Y no lograron despojarlo de nada? ¿Eh? ¿No lograron despojarlo de nada? No, no. Ayer no podían hacer nada. No podían detener nada. ¿Cuántas puñaladas? Como cuatro. Ahí arriba y aquí por el lado. ¿Aproximadamente a qué hora sucedió el hecho? De nueve y media a diez de la mañana. NTN, Joanny Pauli.